En ocasiones veo muertos Me encanta el olor a napalm por las mañanas Que la fuerza te acompañe Amar significa no tener que decir nunca lo siento Amar significa no tener que decir perdón Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Siempre tendremos París Houston, tenemos un problema Me llamo Bond, James Bond Me llamo Bond, James Bond Elegí un mal día para dejar de fumar Las causas perdidas son las únicas por las que merece la pena luchar La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad Nena, eres tan dulce que haces que el azúcar sepa a sal Baby, you're so sweet you make sugar taste like salt Tonto es el que hace tonterías Silly is the one who does nonsense Tú mataste a mi padre No, yo soy tu padre You killed my father No, I am your father Nunca le doy la mano a un pistolero zurdo I never shake hands with a left-handed gunman Aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional Algunas veces dices cosas muy interesantes Aside from the smell of alcohol and the occasional drooling You sometimes say very interesting things Adiós pongo por testigo de que nunca volveré a pasar hambre I put God as my witness that I will never go hungry again Te quiero, te quise desde el primer momento en que te vi Te quise incluso antes de verte por primera vez I love you, I loved you from the first moment I saw you I loved you even before I saw you for the first time No existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas There are no unanswered questions, only poorly formulated questions No me acuerdo de olvidarte I do not remember to forget you